Aunque se dice que Shakira ya tendría todo listo para mudarse con sus dos hijos a la mansión que tiene en la ciudad de Miami, en lo que eso sucede la nació en Barranquilla estaría tomando medidas para hacer lo más llevadero posible este difícil momento, lo que incluye la construcción de un muro en su casa actual. De acuerdo a las mamarazis, la intérprete de Chantaja habría tomado esta decisión no porque quiera mantener a los paparazzi a raya, sino porque su hogar de Barcelona está conectado con el de sus papás y con el de su ahora ex-suegro. Alguien muy cercano a la familia de Gerard Piqué me cuenta que Shakira está valorando la posibilidad, muy seriamente, de incomunicar una casa con la otra, tiene que ser muy mala la relación para que tú, incluso, con los abuelos que al final quedan al margen de todas estas situaciones que parece Donald Trump ahí levantando muros. Al final para los niños como les vas a explicar que ahora no se puede pasar, señaló la periodista Laura Fá en su podcast. La división de casas provocaría, de acuerdo a información de un camarógrafo, que la piscina compartida quedara del lado de la casa de los papás de Gerard Piqué, por lo que Shakira tendría que mandar a construir otra para que pueda ser disfrutada por sus hijos, sin tener que ir a la casa de su ex-suegro al pedir permiso para que se puedan dar un chapuzón. No sé cómo lo solucionarán, también Shakira tiene espacio suficiente para hacerse otra piscina, apuntó Laura Fá. Por el momento la construcción del muro es su simple proyecto, por lo que habrá que estar atentos si es una decisión definitiva o si la intérprete de Waka Waka reconsidera su postura cuando ya esté más tranquila y con la cabeza fría. ¿Cómo es la mansión que Shakira dividiría con un gran muro? La mencionada casa de Barcelona es en la que la intérprete de Te Felicito, y el defensor del Barcelona vivieron por más de 10 años. Fue construida por ellos mismos a lo largo de cinco pisos, y se localiza en la comunidad de desplugues de Jobregat. Cuenta con varias recámaras, con diversos baños, con vestíbulo, con cocina, con comedor, con sala de estar, con sala principal y con sala de televisión. También goza de sala de cine, de sala de trofeos, de sala de juegos, de oficina, de gimnasio, de bar, de cava de vinos, de garaje subterráneo, de cuarto de lavado, entre otras habitaciones. Al exterior tiene una terraza, área de barbacoa, extensas áreas verdes, cancha de tenis, piscina estilo resort con cascada y con su respectiva área de spa, entre otras amenidades. En el lote también están la casa de sus papás y la del papá de Piqué, mientras que su ex suegra vive en otro sitio, y totalmente alejada del problema familiar que se avecina. Sigue leyendo. Video, Carolina Sandoval presume su recámara y otras habitaciones de su nueva casa. Luis Miguel, así era la humilde casa de Puerto Rico donde nació el sol. Así es la cárcel donde Rafi Pina, pareja de Nat y Natasa, goza de grandes privilegios. Revelan que por crisis con Piqué, Shakira se echó para atrás con la venta de su casa de Miami. Temas relacionados. Casas de famosos Gerard Piqué, Shakira. Casas de famosos Gerard Piqué, Shakira.